Vamos a contarles ahora que Zacapintas interceptaron a los empleados de una cooperativa de ahorro y crédito y les arrebataron la suma de 50 mil dólares. Ocurrió en Ambato, provincia de Tunguragua. La comunidad enfurecida intentó linchar a dos sospechosos y terminó quemando el vehículo de los delincuentes. Veamos. El vehículo fue interceptado por una motocicleta con dos hombres que amedrentaron a los representantes de la cooperativa de ahorro y crédito y les quitaron el dinero, los afectados. Arriesgando su vida, persiguieron a los Zacapintas, chocaron a la motocicleta y cayeron los dos pillos. Las víctimas, sí, le siguen a estas personas quienes posterior amedrentan y disparan contra el vehículo. El mismo que presenta es de varios impactos de bala. Los dos sospechosos lograron subirse a un carro que era parte de los delincuentes y seguir con el dinero robado, disparando a quienes les perseguían. El vehículo en la fuga chocó contra una camioneta. El impacto provocó que se cruce de carril, dando varias vueltas de campana. Quedando a uno de los delincuentes malheridos, al momento ya está en el hospital, fue trasladado por la ambulancia. Ya se encuentra con custodia policial. Uno de los supuestos pillos se quedó tendido en el asfalto, mientras los otros emprendieron la huida caminando. Parte del dinero se esparció en la vía. Quienes pasaban por el conocido paso lateral, no dudaron en recoger los billetes. Y a las unidades investigativas están realizando el levantamiento de todos los indicios correspondientes para que sean analizados. Los comuneros, al enterarse de tal situación, llegaron y querían hacer justicia indígena. Los dos sospechosos que estaban en poder de la policía no fueron entregados, pero al no conseguir lo que buscaban, le prendieron fuego al carro, que era parte de los sacapintas. ¿Hay más heridas tal vez como resultado de esta situación? Sí, otra persona se encuentra herida, que también estaba en la camioneta, que fue una víctima colateral. La policía indicó que recuperó parte del dinero, dos escaparon, habrían logrado llevarse una suma importante. Mientras los capturados cuentan con varios antecedentes, informó. Iván Casino.